Hola a todos y a todas, mi nombre es Sara Alonso y yo soy mi Sierra Neva y Lugo. Para mi proyecto de labor social he decidido colaborar en una casa hogar situada en Ourense, donde conviven personas de la tercera edad que necesitan ciertos cuidados que por variedad de circunstancias sus familias no pueden aportarles. En esta casa hogar han logrado crear un vínculo entre todos ellos para que se sientan como en una gran familia, en la que no han dudado en incluirme. Mi proyecto social se llama Reviviendo la Inocencia, ya que la mayoría de las personas piensan que la etapa más dulce e inocente es la primera, cuando tan solo somos unos niños y lo único que buscamos es amor y compañía. Pero realmente, cuando ya hemos vivido toda una vida, comprendemos que estos dos pilares fundamentales son el mayor tesoro que uno puede tener. Durante estos últimos cinco meses he estado recibiendo las mejores bienvenidas que pueda haber. Hemos aprendido jugando y hemos jugado aprendiendo. Por las tardes nos entreteníamos jugando a la pelota, haciendo pasarela, cantando, bailando, pero la lección más bonita que hemos aprendido todos juntos es que no se vive una vez. Vivimos todos los días. Coméntanos antes de nada, ¿cuál es tu nombre y qué edad tienes? Yo soy Mari Carmen y nací el 20 de abril de 1937. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí? ¿De estar aquí? Pues estoy aquí, lo paso bastante bien. ¿Qué consejo que le quieras dar a la gente joven? ¿A la gente joven? Sí. La gente joven, eso sí que es muy difícil, pero... ¿Qué consejo de corazón? De corazón, que sean personas auténticas. ¿Algo de lo que te hayas arrepentido? Pues de arrepentirme. Pasé muchas cosas, trabajé mucho, hice muchas cosas de pequeña. No tenía infancia como otras niñas. Y íbamos al colegio y teníamos que trabajar y os lo molino. Pero a la noche, mi madre nos leía novelas y nosotros cosíamos y abordábamos. ¿Desde qué edad empezaste a coser? Desde los 12 años. Sin embargo, ellos me han enseñado lo bonita que es la vida llena de risas, de gente amable y cariñosa y apreciar cada mínimo detalle de nuestro día a día. Ellos no lo saben, pero me han hecho la persona más feliz durante estos meses y me han dado el mayor regalo de toda mi vida, aportarme el cariño y la compañía que más necesitaba. La razón principal por la que he estado acudiendo a este centro es para ayudarles con todo lo que esté en mis manos, pero sorprendentemente ellos me han ayudado más a mí. Desde pequeñita hasta el día de hoy, yo también he contado con poco contacto y relación con mi familia, pero ellos han logrado sanar esa heridita y llenar mi corazón. Por ello, afirmo que toda ayuda que aportes al mundo será devuelta con la misma onda. Tenemos que concienciarnos de que hay gente que necesita nuestra ayuda y con tan solo un gesto podemos llenar sonrisas, incluyendo la nuestra, porque como individuos podemos hacer cambios significativos, pero como nación podemos cambiar el mundo. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la próxima!